Hola, ¿qué tal mi querido cáncer? ¿Cómo dices que estás? Soy Ariadna Tapia, angelóloga y life coach. Y en esta semana te voy a compartir los horóscopos del 14 al 21 de agosto. Así que, ¿cuál sería la recomendación de Muriel y de Los Ángeles del Zodiaco para ti para esta semana? Primero que nada, mi queridísimo cáncer, muchas emociones se te van a mover y muchos miedos se van a remover también. Es importante, mi queridísimo cáncer, que en este momento aprendas a ser el mejor observador o la mejor observadora de ti mismo. Es decir, antes de tomar decisiones, antes de expresarle a alguien que te sientes mal, antes de hablar para aclarar alguna cosa, tienes que aclarar tu corazón, aclarar tu mente y sobre todo aclarar tus sentimientos. Porque no vaya a ser que te vayas a sentir hipersensible durante esta semana y vayas a provocar o a través de esta comunicación no clara, se vaya a generar un malentendido, ¿ok? Súper importante. Los miedos que estás experimentando no son otra cosa más que como medidas de seguridad que tú te has impuesto para darte cuenta de que puedes ir por más y más allá. Así que no permitas que los miedos te detengan. Por el otro lado, viene la antorcha del día, viene la luz del día, vienen movimientos, una protección fenomenal, una protección maravillosa. Cosas a las que ya le tienes que dar carpetazo. Eso, mi queridísimo cáncer, te vienen muchos movimientos, como muchos principios finales, principios finales, o sea, como mucho dinamismo. Por lo tanto, tienes que estar mentalmente y emocionalmente como muy claro en lo que estás haciendo. Por el otro lado, nada de engancharse en problemas ajenos, en discusiones ajenas. Precisamente la luz de un nuevo día te está trayendo con mucha claridad, eso es lo que te aconsejan los ángeles. Que tengas mucha claridad antes de hablar, antes de discutir, antes de involucrarte en broncas que no son tuyas, ¿ok? Ten mucho cuidado, observa y no te enganches y sobre todo no permitas que el miedo te detenga. Estas serían las recomendaciones para ti para esta semana. Para ti te dejo este decreto. Yo confío en el proceso de la vida porque soy un hijo, una hija tan bendecida y tan amada por Dios que solo cosas buenas puedo esperar de la vida. Hecho está, hecho está, hecho está. Este es tu decreto para esta semana cáncer. Nos vemos la semana que entra. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la próxima semana.